Inició el tercer maratón de donación de sangre en Coatzacoalcos por parte de la Embajada de Activistas por la Paz. El Hospital Regional Doctor Valentín Gómez Farías recibió a todos aquellos que han decidido participar en esta jornada y convertirse en donador voluntario. Cada unidad hemática puede salvar la vida de cuatro personas. Para que acudan los días arrancó hoy y termina hasta el 30 de abril, todas aquellas personas que de alguna forma entienden que es necesaria la donación de sangre voluntaria y habitual de sangre, pueden acudir aquí al Hospital Valentín Gómez Farías. Margarito Hernández González, coordinador de esta organización, informó que en este primer día de la jornada acudieron 36 personas que a partir de ahora se suman a la labor altruista de salvar cuatro vidas periódicamente por cada unidad que donen. Hoy en este primer día acudieron 36 personas a donar su sangre voluntaria, de los cuales en estos momentos tenemos 12 unidades efectivas en promedio, aún faltan por culminar esta primera fase de la donación y pues estamos invitando a la sociedad, vengan tanto jóvenes, adultos. El Banco de Sangre del Hospital Regional de Coatzacoalcos y el de la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social son referentes en la zona sur en el apoyo a personas que requieren una transfusión sanguínea, de ahí la importancia de que se apoye donando sangre de manera voluntaria. El Instituto Mexicano del Seguro Social los días 11, 21 y 25 de abril. Enrique Burgos, más noticias.